La Federación de Colectivos y ONGs del municipio de Ingenio, con la colaboración de la Asociación de Empresarios Incae y de la Asociación de Vecinos Chaxiraxi, celebró en la jornada del pasado sábado un trueque solidario con el fin de cambiar libros y otros objetos por alimentos y productos de higiene destinados a familias necesitadas del municipio y animales acogidos por la Asociación Felina Mamá Minina. El trueque se pudo realizar durante todo el día en los stands ubicados junto a la sede de la mencionada Asociación Vecinal. La actividad se complementó con actividades de dinamización como talleres de pulseras o mandalas, la pintura de un mural colectivo con las siluetas de las manos de las personas que se iban acercando o las interesantes historias narradas por la cuenta cuentos ingeniense Celia Sánchez. Dunia Gómez, en representación de la Federación de Colectivos y ONGs del municipio de Ingenio, quiso destacar cómo la unión hace la fuerza, siendo prueba de ello que el local se vio desbordado de productos ante esta convocatoria. Nacimos para generar acciones y seguir apoyándonos en las nuestras a nivel individual y proyectar a nivel grupal y con todas las asociaciones que quieran participar también. ¡Gracias!